¿Qué es la optimización combinatoria? Yo he trabajado básicamente en optimización combinatoria, especialmente en las áreas o en los campos de rutas de vehículos, problemas de rutas de vehículos, que consiste en encontrar cuál es la mejor ruta, de acuerdo con cierto criterio, para los vehículos que tienen que hacer reparto, inspección, etc. Y también en localización de servicios, dónde ubicar los almacenes, por ejemplo, para desde ahí servir de la forma más barata o más rápida a los clientes. Esas son las áreas en las que ha discurrido mi investigación a lo largo de todos estos años. Lo que nosotros hacíamos, porque siempre hemos trabajado en equipo, ha sido estudiar estos problemas, intentar modelizarlos, luego si ha sido posible estudiarlos teóricamente, esos modelos, incluso describir el poliedro de soluciones posibles, un poco lo que hemos pintado ahí en la pizarra, y diseñar algoritmos tanto aproximados como exactos para su resolución. Bueno, es difícil, es difícil hablar de eso, porque no sé si hay, no creo que haya un criterio objetivo para señalar algo como que es lo mejor, de lo mejor que he hecho. Sí estoy contento, satisfecho de algunos trabajos que hemos hecho. Algunos porque representaban un reto importante desde el punto de vista teórico, otros porque han tratado problemas interesantes o que nos han parecido muy bonitos. No destacaría ninguno en especial, salvo uno que no fue publicado nunca, curiosamente, y que le tengo un cariño especial porque trabajamos mucho en ese problema, con gente muy buena, de la que aprendimos mucho, con Deni Nadeff y con Giovanni Rinaldi, con Lorenz Walsi, nunca se publicó, pero creemos que fue un trabajo pionero, que luego ha sido muchas veces, y la verdad es que estoy muy contento de él, aprendimos mucho en él. Yo creo que muchas, yo creo que muchas. Nosotros no las hemos aplicado directamente, porque siempre hemos tenido problemas a la hora de contactar con las empresas y vender lo que nosotros estábamos haciendo. Además nosotros, la gente de investigación operativa, que somos matemáticos, tenemos la desventaja, de alguna manera, que se supone que somos muy teóricos y que entonces las aplicaciones no las manejamos bien. Las empresas y las administraciones, en muchos casos, prefieren contactar con informáticos o con ingenieros industriales o economistas, que también hacen un excelente trabajo en nuestra área. Pero tienen muchas aplicaciones, yo creo que tienen muchas aplicaciones, en lo que estaba hablando antes de los problemas, por ejemplo, de rutas de vehículos, lo de optimizar, lo de optimizar el consumo energético, lo de reducir las emisiones, lo de ayudar a la sostenibilidad en la distribución de bienes, todo este tipo de cosas, en una época de crisis energética, por ejemplo, que está agudizada en los últimos meses por lo de la guerra de Ucrania, pues hace muy evidente toda la posible ayuda que nuestra investigación en particular y la de la investigación operativa general podría aportar a la mejora de la sociedad. Yo creo que es urgente. Hay un montón de problemas que hay que resolver. Nosotros somos capaces, bueno, cada vez más, nosotros somos capaces de cada vez más resolver problemas mayores y más difíciles. Resolver en el sentido de dar una solución, que pensamos que en muchos casos es mejor o puede ser mejor o ayudar más de las soluciones que se están implementando por las empresas y por las administraciones hoy en día. Lo que hablábamos de la crisis energética, de la sostenibilidad, el control de las emisiones, todo eso puede ser favorecido si hacemos una política de optimización más adecuada. ¿Qué es la política de optimización? Hay que poner las cosas un poquito en contexto. En el sentido de, yo no he sido el creador, yo ayudé a crear o formé parte de un grupo en la Universidad de Valencia, nuestro departamento de estadística e investigación operativa, de gente que nos vimos en la necesidad de trabajar juntos, luchar juntos, porque en aquel momento no habían recursos. Estoy hablando del año 77, 78, 80, no habían ordenadores, no había nada prácticamente, poca financiación pública. Entonces, nosotros veníamos de una práctica en donde solíamos colaborar como amigos, en muchas cosas, y la seguimos aplicando en nuestro trabajo. Entonces, creamos un grupo que nos hizo posible ir saliendo, ir saliendo de las dificultades y contactar con alguna gente fuera, que fue la que nos ayudó en aquellos momentos. Luego, pasados esos años, ya en los años a finales de los 90, a finales del siglo pasado, las cosas tampoco estaban muy bien. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió, un grupo de gente, se nos ocurrió que la forma de poder conseguir una financiación adecuada para realizar nuestro trabajo, para poder explicarles y enseñar mejor a nuestros estudiantes de doctorado, a nuestros graduados, y aprender nosotros mismos y proyectar nuestro trabajo al exterior, era coordinarse. Entonces, grupos de seis universidades, grupos de gente pequeños, de seis universidades españolas, en donde estaba la Rey Juan Carlos, estaba la Politécnica de Cataluña, la Laguna, la Universidad de Murcia, estábamos nosotros, se me olvida alguna en estos momentos que me van a perdonar, luego se incorporó a la Universidad de Sevilla, y lo que hicimos fue crear una coordinación de los grupos de esas universidades, en torno a un proyecto concreto, que era la resolución de problemas difíciles, de optimización combinatoria en concreto, o fundamentalmente de rutas de vehículos, y de localización de servicios, y eso nos permitió acceder a proyectos, a conseguir proyectos financiados por el Ministerio, y por las comunidades autónomas, que hizo posible, ya le digo, la realización de seminarios, a los que invitábamos seminarios, y pequeños workshops, eran los que invitamos a gente de fuera, que fue viniendo, fue conociendo nuestro trabajo, íbamos enviando estudiantes nuestros a colaborar con profesores, compañeros de otras universidades, eso ha dado lugar a una relación entre nosotros importante, a una relación de amistad, y de colaboración, y de trabajo importante, y bueno, en ese sentido, pues hemos hecho, yo creo que lo conseguimos, desde el 2000 al 2015, fuimos encadenando proyectos financiados, suficientes, nunca hay bastante, pero digamos suficientes, para poder realizar todo eso, eso nos ha apoyado, y ha hecho que, que bueno, que nuestra proyección, internacional también, y nacional, fuera mayor de la que hubiera sido, si no lo hubiéramos hecho. Es un poco la consecuencia, de lo que le estaba diciendo antes, al tener un grupo, grande, con una gran proyección, cada uno aportaba, los contactos que teníamos, en el extranjero, con investigadores internacionales, pues eso hizo, que nuestra proyección, fuera mucho mayor, entonces empezamos a trabajar con ellos, no solo la gente, del grupo en particular, de tal universidad, que trabajaba con una persona, en concreto, sino que fuimos colaborando, entre nosotros, fue viniendo gente, a ver lo que hacíamos, porque se dieron cuenta, que nuestra investigación, y nuestro trabajo, tenía sustancia, y podía ser importante, eso hizo, que poco a poco, nos fueran invitando también, a salir fuera, empezamos a participar, en conferencias internacionales, no solo presentando una charla, sino a veces, dando la conferencia plenaria, nos invitaron a dar conferencias, en otras universidades de fuera, a evaluar proyectos, proyectos internacionales, a participar en comités, que daban premios, a las mejores tesis, o algún premio internacional, por la mejor contribución, en tal área, o tal otra, entonces, todo esto fue llevando, a que nuestra proyección, no solo la de nuestro grupo, yo creo que también, también eso sirvió, quiero pensar, que para potenciar un poco, la presencia, en general, de los investigadores, de investigación operativa, en el extranjero, yo creo que eso, que eso ayudó, ¿cómo veo yo la situación, en estos momentos? Pues yo la veo fenomenal, quiero decir, que yo no veo, yo creo que, los investigadores españoles, estamos publicando, en las mejores revistas, lo que le decía antes, estamos formando parte, de comités, de dirección, de grupos internacionales, de cargos, en sociedades internacionales, estamos, dando conferencias, plenarias, en muchos, en muchos sitios, yo creo que estamos, a la altura de, si no totalmente, porque llevábamos, muchos años, un poco de, de retraso, de alguna manera, pues yo creo, que estamos a la altura, de prácticamente, los investigadores, de casi todos, los países europeos, entonces, no hay que ver, más que, nos piden, a los estudiantes, que tenemos, a los, a los doctorados, quieren que les enviemos, fuera, esta gente, porque saben, que están bien preparadas, la pena, es que, se tengan que ir fuera, para poder, una cosa, es que lo eligieran, por ellos mismos, y otra cosa, es que, tengan necesariamente, que salir fuera, porque aquí, no, no se les ofrece, un trabajo adecuado, a sus conocimientos, y capacidad. El público, a ver, ¿desconoce nuestro trabajo? Sí, desconoce nuestro trabajo, pero, yo creo que, a ver, que podría, podría conocer, un poquito más, si hubiera, un poquito más, de contacto, si hubiera, una mayor difusión, ya no solo, de los detalles técnicos, de lo que hacemos, sino un poquito, una información, sobre, qué es capaz, la ciencia en general, de aportar a la sociedad, y cuál es el papel, de los científicos, que muchas veces, está, está poco valorado, porque es poco conocido, ¿no? ¿Cuántas veces, hemos ido a algún sitio, y aquí hemos dicho, que llega julio, y se creen, que estamos de vacaciones, y, bueno, tres meses de vacaciones, y tal, no está valorado, tampoco sé, si es necesario, que esa valoración, sea, de otro tipo, un poquito, el conocimiento, de lo que hacemos, yo creo, que sería suficiente. La sociedad tiene, la gente tiene, tiene conocimientos, de estadística, a ver, los medios de difusión, los medios de información, fundamentalmente, los periódicos, y la televisión, difunden gráficos, tablas, en donde resumen, los datos, de las elecciones, de los enfermos, del número de enfermos, el porcentaje, de aquí, de allá, con la COVID, han aparecido, términos nuevos, de estatística, o sea, que la gente, sí que, sí que tiene, ciertos conocimientos, de estadística, no sé, cuando hacen una encuesta, siempre hablan, de, el porcentaje, de esto, de lo otro, de la fiabilidad, bueno, a la gente, le va sonando, vas al, al, al médico, y te dice, tu hijo, está en el percentil, 70, en altura, bueno, todo eso, la gente, es un, no sabe, que lo sabe, pero tiene, esos conocimientos, yo creo, que es suficiente, creo, que necesiten saber, mucho más, y de investigación operativa, tampoco creo, que necesiten saber, más que lo que es, sí que creo, que las empresas, deberían intentar, acercarse más, al mundo de la universidad, al mundo de la investigación, porque creo, que son las que deberían ser, las usuarias finales, las empresas, en las administraciones, y las que creo, que deberían tener, un interés importante, en optimizar, sus recursos, sus procedimientos, sus procesos de producción, etcétera, etcétera, ahí así que deberíamos, dedicarles, una gran parte, de nuestra labor, de difusión, de nuestra actividad. Bueno, dos cosas, fue una gran sorpresa, y una gran alegría, fue una gran sorpresa, porque, no me lo esperaba, no solo es que no me lo esperaba, es que ni siquiera sabía, que me habían, que me habían, propuesto, para la medalla, de hecho, yo de la medalla, de la sociedad, no sé, nunca he sabido, especialmente, nada, excepto, lo importante, que es que, se lo habían dado, se lo habían dado, a compañeros que yo conozco, que se la merecían sobradamente, porque han hecho, un gran papel, en la investigación, y en la coordinación, y en la potenciación, de la investigación operativa, y de la estadística, pero nunca pensé, que fuera algo, que tuviera que ver, algo con, que tuviera que ver conmigo, yo estaba, muy, muy alejado, de eso, y la verdad, que fue una, una tremenda sorpresa, me llamó, la presidenta de la sociedad, para decirme, y para decirme, si lo aceptaba, y le tuve que preguntar, dos o tres veces, que me lo repitiera, le tuve que pedir, que me lo repitiera, porque no sabía, lo que me estaba diciendo, ni lo que me estaba hablando, así que, fue una gran sorpresa, pero muy agradable, ¿no? luego, una gran alegría, una gran alegría, porque, a ver, porque lo que, fundamentalmente, lo que para mí ha representado, es que, me ha confirmado, que tengo muchos amigos, que me quieren mucho, y que, han pensado, que yo tenía, méritos suficientes, para proponerme, para proponerme para esto, les estoy, les estoy, muy, muy, muy agradecido, estoy muy contento por ello, y, si puedo acabar, diciendo que, creo que, lo de la medalla, el mérito de la medalla, tiene que ser compartido, entiendo que me lo han dado a mí, como representante, de un grupo, que ha trabajado mucho, como hemos podido, que hemos intentado ayudar a la gente, pero ha sido el grupo, las contribuciones, todo lo que yo he hecho, ha sido con otra gente, y el mérito, lo tienen, tan merecido como yo, han habido personas, que me han ayudado mucho, nos han ayudado mucho, desde el principio, en épocas muy complicadas, y a esas personas, y a todos los que han trabajado conmigo, me gustaría dedicarles la medalla.